El hijo de la berraca dura, compa Dicen que yo no valgo nada y que solo me gusta el trago No le paro, bola esa cosa porque yo como siempre trabajo Que lindo es trabajar y gozar la vida Ay que lindo es para randear mi negra querida Ay que lindo es trabajar y gozar la vida Ay que lindo es para randear mi negra querida Yo me voy para la montaña porque ya viene la creciente Yo me voy para la montaña porque ya viene la creciente Le pido a todos mis amigos que me despidan con agua ardiente Que lindo es trabajar y gozar la vida Ay que lindo es para randear mi negra querida La berraca luna es mi madre y mi padre pachuanizao La berraca luna es mi madre y mi padre pachuanizao La bacallo es mi gran amigo yo no lo dejo desamparado La bacallo es mi gran amigo yo no lo dejo desamparado Que lindo es trabajar y gozar la vida Ay que lindo es para randear mi negra querida Ay que lindo es trabajar y gozar la vida Ay que lindo es para randear mi negra querida Ay que gusto en la creciente Ay que lo enorme es barro